¡Hola! Espero que se encuentren bien. El ejercicio que haremos a continuación será sobre escala de la mayor. Nos ayudará a tener un poco de control sobre nuestro arco. Empezaremos con la primer dedo sobre cuerda de sol. En talón vamos a jalar hacia abajo. Luego nos colocamos en punta, siguiente nota, y va a ser hacia arriba. Talón, jalamos. Punta, empujamos. Jalamos. Empujamos. Y de regreso. Lo vuelvo a explicar. Cuando estamos en talón, vamos a hacer arco hacia abajo. Separamos el arco y nos ponemos en punta. Y en punta vamos a hacer arco hacia arriba. Separamos, regresamos a talón. Ok, si hay alguna duda la resolvemos por el grupo. Estudien mucho, nos vemos. ¡Gracias! Adiós. Sstemmos. ¡Gracias!